Ahí está nuestra ciudad la mañana de hoy, aquí vista desde un segundo piso, ahí tiene usted, ahí se alcanza a ver, está como brumosón, pero está medio con todo despejado, debe de haber 4 o 5 grados ahorita, son las 7 y media de la mañana, pues para que usted se vea una idea. Bueno pues yo aquí me coloco como todas las mañanas, oiga cómo ha estado, déjeme decirle algo que el fin de semana de nuevo sabe que hijo nos atrapa esta violencia tan brutal, el resumen que hicimos esta mañana en Radio 13 de Noticias, el de las 6 de la mañana, aproximadamente es un resumen largo con toda intención, es decir para que haya toda la información, la gente desde que se despierta más o menos esté enterada, tratamos de hacerlo, no utilizaría la palabra amable, pero equilibrado, Es decir, pues si pasan algunas cosas, también pasan otras, el análisis de la política, las actividades del fin de semana que fueron muchas aquí en la Ciudad de México, cómo andan algunos estados, los deportes, lo que dicen algunos diarios, pero también inevitablemente los hechos que son fuertes, que son duros, los hechos que van de la mano de la violencia que de repente nos aprisiona materialmente en el país. Entonces, fíjese, del resumen de hoy que dura entre 6 y 20, póngale usted, y 6, 35, son de 15 minutos, 12 minutos de largo resumen con toda intención, déjeme decirle que como más de la mitad lo dedicamos a puros hechos de violencia, Yo sé que esto es una constante y seguramente usted dice, pues sí, es lógico, ¿no? Esto pasa a toda hora, está sucediendo, ¿a poco te acabas de dar cuenta? No, pues claro que desde hace mucho menos vengo dando cuenta, pero a lo que me quiero referir en concreto es que, fíjese que sí es algo para atenderse y para revisarse, porque particularmente el fin de semana se dieron hechos también que nos ponen a pensar de en dónde estamos parados. Mire, déjeme mencionarle dos, el primer, el secuestro de los 20 michoacanos, de los cuales solamente han aparecido 18, ya recordará usted en aquella fosa que crearon en Tuncingo, en Guerrero, que la hicieron todo, parece indicar que el grupo de la familia michoacana, los michoacanos fueron secuestrados el 30 de septiembre, la información que tiene su servidor y que ha hablado con los familiares, incluso en el propio Morelia, es que la gente estuvo allá en Morelia, son amigos, se fueron a Acapulco y estuvieron en Acapulco, y en Acapulco fue cuando pasó todo lo que sucedió. Ellos hacían una especie de viaje anual, ya saben, permítanme decir la expresión muy clásica, como una especie de club de togue. Bueno, se fueron, listo, y a otra cosa. Y fueron secuestrados. Pasaron más de un mes y aparecieron bajo estas condiciones. Lo que me llamó la atención ayer es que el velorio o la misa de cuerpo presente en la Catedral de Morelia estuvo materialmente atiburrada, llena. Uno sabe que cuando entre los narcotraficantes se matan o se traen viejas cuentas, todo se vuelve en una discreción enorme, pero ¿qué es eso? Público, público. O sea, toda la gente sabía lo que había pasado, y además el viernes se había habido unos agarrones brutales, incluso se habían cerrado algunas salidas de la ciudad de Morelia o entradas, como usted lo quiera ver, porque habían detenido a dos miembros de la familia michoacana. Por lo menos eso se dijo. Me llama la atención que tanta gente haya ido a la Catedral el domingo. Me llama la atención. Lo que me hace pensar que a lo mejor estamos aquí ante algo mucho más profundo y mucho más serio que un simple ajuste de cuentas entre grupos del narcotráfico. Y lo segundo es la detención de Cárdenas Guillén, del hermano Dios Ciel, el Tony Tormenta, porque fue una detención después de una batalla de casi ocho horas, ¿no? Ahí, según hay versiones que dicen que sí, son versiones que dicen que son ocho. Y entonces, largamente, después de un agarrón de esta naturaleza, se dio, más que la detención, pues la muerte, ¿no? En el ir y venir. Lo que uno alcanza a ver de cómo quedó la casa y cómo seguramente fue la resistencia de los narcotraficantes es brutal, lo que habla de que estaban armados hasta los dientes. Se habla del trabajo de seguridad y que es la segunda vez, la tercera, esta era la tercera vez que iban a tratar de detenerlo y que no había sido posible. O sea, estaban cerquita de él. Él tenía un cerco brutal, tenía mucha gente que lo vigilaba, etcétera. Pero el asunto es este. El asunto es cómo es posible, qué tendremos que hacer ahora para que, cómo podremos resolver el problema ahora, porque, pues, es la cabeza, es el cuerpo de las mil cabezas, ¿no? Porque lo van a matar y ya apareció otro, ¿no? Ahora dicen que es el COS, el nuevo jefe de todo esto. Pues déjame decirle que lo que es el COS o no es el COS, el asunto está en que sigue siendo esta cabeza que se reproduce y se reproduce y se reproduce, la que no está permitiendo entrarle de lleno al problema de la solución en contra de los narcotraficantes. Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo, pensar en una solución integral y hasta ahorita básicamente se ha establecido todo en términos de la guerra. No le hemos entrado como debemos entrar al asunto del dinero y no le hemos entrado como debemos entrar al asunto de la prevención y sobre todo de la lucha en contra de la corrupción que impera al interior de los gobiernos. O sea, qué bueno que detuvieron, qué bueno que pasó lo de toro y tormenta. No estoy tan seguro que me guste que lo hayan matado, sinceramente lo digo, pero qué bueno que se hace justicia, que se busca la manera de ir acabando con los cárteres. Pero yo diría remedio y trapito, ¿qué es lo que viene después de esto? O sea, los vamos a seguir, se van a seguir asesinando, los van a seguir matando entre ellos y vamos a seguir y a seguir, pues va a ser el cuerpo de las mil cabezas, ¿no? Así se lo digo. Bueno, para pensar todo esto, un fin de semana muy movido. Pero bueno, hubo cosas padrísimas. La sala de Jean Joliste se llenó con conciertos, la sala de Zahualcoyot. Aquí en la Ciudad de México, Fito Páez se llenó. Así que bueno, hubo la otra parte también, ¿no? Fíjense lo que son las cosas. Lo que menos gente tuvo para lo que regularmente tiene fue el fútbol y todos los otros espectáculos, los capitalinos, así como nos ven, medio muertos de frío, que para algunos han de decir frío, el que nosotros tenemos. Pero bueno, así los capitalinos, pues como ya salimos a las calles y hicimos otras cosas de las que regularmente hacemos, de lunes a viernes, en donde estamos entrampados en el tránsito y en este valle, a veces, brutalmente de lágrimas. Bueno, ahí le mando un saludo, Javier Solorzano le saluda, JavierSolorzano.com, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea, tenga buena semana, va a haber cosas interesantes esta semana. Ahí le estaremos contando. Adiós.